La mejor música de la Poker Band Y esa es para ti mi amor Así Somos la Poker Band Así No te preocupes mujer Si me acordé del ayer Fue un recuerdo jugaz Que se crució por mi mente Quizás volverte a encontrar Atrajo esos recuerdos Pero tranquilo querer Solo tenías sonreír Y al saber como te fue Me lloré de tristeza La mujer que tanto ave La vida duro voltea Y si es que un hombre llegó Y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Que le fue el alma dolida A recordar el ayer Allá cuando te quería Dices quizás pueda ser Para que vuelva tu vida No, de ti no me olvidé Me olvidé de este amor Amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga De aquel amor me olvidé Mi amor Mi amor Mi amor No sabes cuánto te amo Te amo con todo mi corazón Salud, salud Es rico Y ese amor te inspira Con sentimientos La boca le van Así No te preocupes de mí Si me acordé del ayer Con recuerdos fugaz Que se cruzó por mi mente Es que al volverte a encontrar Atrajo esos recuerdos Pero tranquilo querer Solo a ti ni a sonreír Y al saber cómo te fue Me llené de tristeza La mujer que tanto amé La vida duro golpea Dices que un hombre llegó Y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Te dejó el alma dolida Al recorrerla en ayer Haga cuando te quería Dices quizá pueda ser Para que vuelva tu vida Y como dice fuerte Yo de ti no me olvidé Así Me olvidé de este amor Amor que un día te entregué Y todo son No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amigas Y a que el amor me olvidé Así es rico Y sigue la cumbia Y que no canta, 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 canta ¿Quién? Póquero va ¡Sí!